No me gusta el arbitraje, dice el Torta en el mensaje que nos manda acá en la 88.1. Saludo al viejo Víctor Silva que ya está prendido a la transmisión de la 88.1 cuando vamos 40 minutos, la pelota que la viene teniendo allí la pelota Araujo. Araujo que va jugando para Viña, Viña que toca en corto para jugarte. Metió la pelota larga, va Araujo, lo cuerpea, le va a sacar Molina, la tiene que reventar, a ver si no la pierde, a ver si no la pierde. La perdió, ganó Viña, Viña al fondo, la ganó, que le da a Araujo. ¡Gol! 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 ¡Caminito de tierras coloradas! ¡Gol! ¡Solo! ¡Ahí en Rivera! ¡El negro! ¡Criado en la frontera! ¡Trepado por el lateral derecho! ¡Llegó al fondo! ¡Rogó una pelota! ¡Bárbara! ¡Villa! ¡La tocó atrás! ¡Y aparecía! ¡El expreso de Rivera! ¡Ronald! ¡Ronald! ¡Alabujo! ¡Gana Uruguay! ¡No hay campeón del mundo! ¡Que te valga! ¡Gana Uruguay! ¡Gana Uruguay! ¡Uruguay 1! ¡Argentina 0! ¡Ronald! ¡Ronald Araujo! Y una postal de Uruguay presionando arriba porque Viña lo corretió al lateral de Huecho a la Noel Morina lo atosigó y le robó la pelota prácticamente que en el fondo de la cancha el equipo argentino por la izquierda hizo un centro pase atrás notable Viña quien cerró la jugada el otro lateral el derecho Ronald Araujo por atrás de todos sacó un derechazo sublime que venció el guardameta Emiliano Martínez gana Uruguay en 1 a 0 sí así llegó Uruguay con los dos laterales primero con Viña y terminó la jugada Ronald Araujo gol uruguayo póngase de pie aplauda bravo muchachos celestes el pressing el pressing fundamentalmente de esta selección uruguaya que lo tiene marcado a fuego y que lo pone incómodo Argentina de lateral a lateral que quite de Viña que pase de Viña que buena definición de Araujo justicia gana Uruguay no escuche fútbol disfrútenlo 88-1 está cansado la pelota donde está para Lautaro ay para mí lo levantaron en la paga está menos mal que dejó seguir el árbitro falta no cobró dejó seguir va a pelear esa pelota así después del rebote sacaba el jugador Cáceres la pelota arriba la tienen ellos tocaron atrás viene para Lo Celso Lo Celso que abrió para Acuña Acuña con ella Acuña para Lautaro Lautaro para Acuña Acuña llega al fondo quiere meter el centro volvió a enganchar Acuña va tocando atrás metido para Leo Messi Messi con ella juega por la mitad de la cancha es toda de ellos toda de ellos toda de ellos Palacio que la quiere meter por el medio hasta allí no va hasta allí tirase la Darwin tirase la Darwin va Darwin Que sea Que sea Que sea Que sea ¡Gol! 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 Cuando muchos no lo querían, apareció en una jugada bárbara el del Liverpool. Corrió, 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 con el último aliento, llegó para definir el Darwin. Uruguay apareció para definir entre las piernas del Nivo Martínez. Gana Uruguay, gana Uruguay. Hacemos pata ancha en la Argentina como lo hicimos en el 87, como lo hicimos en el 2008. Gana Uruguay 2, Argentina 0. Acá, acá se termina el invicto del campeón del mundo. Uruguay haciendo pata ancha en la Argentina. En la boca, en la bombonera. Una pelota que Uruguay recupera en la cabeza de su área. Un quite fundamental sobre Messi. Un pase hacia adelante para Nicolás de la Cruz. Que créanme, no le dio un pase. Le dio una invitación sellada al gol a Darwin Núñez para que se pusiera en carrera. Le ganara a Otamendi, que le miró la matrícula. El número 19, uruguayo Darwin Núñez, se abrió hacia la derecha. Terminó definiendo de derecha, ante la salida del guardamete a Emiliano Martínez. La pelota fue por entre las piernas del guardamete argentino. Rauda, mansa, hacia el arco argentino. Gana Uruguay 2 a 0. Nos vamos a quedar con una victoria histórica en Argentina. Grande Uruguay. Se venía Messi, la quería meter por el ojo de la cerradura y allí estaba Rodrigo Bentancur. Que la robó y se la entregó al Nico de la Cruz. Y este lo puso en carrera a un Darwin Núñez que parecía estar cansado, pero sacó fuerza de flaqueza. Sacó fuerza de donde tiene el agarra uruguaya. Allí llegó, se tomó el tiempo necesario y definió entre las piernas del Dibu Martínez. Que no daba crédito a cuando veía la pelota meterse entre su arco. Cae el campeón del mundo a manos de la Celeste. No escuche fútbol, disfrútenlo. 88-1. Se vino Federico Viñas al campo de juego. Se retiró el autor del segundo gol, Darwin Núñez. Viene Viñas Federico allí para aguantar en la mitad de la cancha, ¿verdad? Viñas con el número 22 va a pelear esa pelota Canovio. La pelota se le va a ir a perder afuera a Isaac de costado. Mirá cómo va Brasil-Argentina a enfrentar en el Maracaná-Brasil. Los dos competudos perdiendo. Argentina 2-0 con Uruguay. Colombia 2-1 con Colombia. Ya voy a pedir cómo está quedando la tabla de posiciones de las eliminatorias. El segundo Uruguay le está ganando al primero. El tercero Brasil está perdiendo. Recuperó la pelota Uruguay. Se viene el equipo Celeste. Venía para Canovio. Domina de la Cruz. De la Cruz que va tocando la pelota. Argentina está con 12. Uruguay está con 10 puntos. El equipo uruguayo a correr Canovio. No va a llegar. No llega tercero. Está quedando Colombia. Cuarto Venezuela. Quinto Brasil en las eliminatorias. Está para darle. Está para que me regales una bomba. ¿Qué? Va a abrir la pelota por acá el sector. Otra vez sigue corriendo. Libera. La bucha que le falta. Ahora vas a dejar seguir. No. Cobrala. Está bien. Mirá. Ahora entró a mostrar amarilla para el número 14. Creo que es Palacio. Juancho. Sí. Que hace rato se la tendría que haber mostrado. Desde que entró prácticamente le pegó un patadón a Nicolás de la Cruz. Que ha hecho un partido bárbaro. Por otra parte, amonestado el 14 argentino. Sí. ¿Ronald Araujo la figura de Uruguay, Leo? Hubo varios puntos altos. También lo de Matías Olivera. Me gustó mucho lo de Matías Olivera. También lo de Rojet. Que no lo visualizamos mucho. Pero las intervenciones que tuvo siempre fueron certeras. Sí. Hoy creo que tengo que conseguir una frase que a veces usás mucho vos. Creo que hoy el equipo fue la gran figura del partido, Juancho. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Hoy no hubo figura que resaltar. Hoy fue el equipo. Uruguay jugó un partido realmente bárbaro. Todas sus líneas cumplieron. Y realmente el equipo fue la figura esta noche. La pelota que la tiene el Dibu Martínez. Esto no vuelve más a jugar la bombonera. Ah, esto no vuelve más la bombonera. Tiraron la pelota arriba. ¿Dónde está la pelota? La tiene Giovanni Lo Celso. Lo Celso que va jugando para Acuña. Acuña que la van tirando arriba. Van cubriendo la pelota. La van a dejar salir. Camina por la raya. Falta Che. Falta Che. ¡Eh! Falta. Siga. Ah, patada limpia. Parecido el negro Ronald Araujo. Pegó un sablazo. Bueno, ya que no cobra. Ahora dijo el árbitro. Sí. Fue muy fuerte lo de Araujo. Ay, qué lindo sin corpina. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo argentino. Movete con DJ Pepe con todo el entretenimiento. La mejor onda de lunes a sábados de 16 a 19 horas en la 88.1 FM Punta del Este. Esos siempre en las divididas. La infracción es para el lado argentino. Sí. Acá viene el centro de Ligo. Será córner. Será córner. Sí, señor. Hay tiro de esquina y es para la Argentina. De Ferrataría Maldonado Nuevo que te ofrece hasta el 30 de diciembre. Herramientas Stanley Eléctricas con un 20% de descuento. Di María con el centro. Sacó la defensa. Le queda otra vez a Fideo. Fideo que quiere encarar. La mete al área. Si le metemos la contra, la hacemos el tercero. Dominan, tocan atrás. Va para los Chelsea. Si le metemos la contra, la hacemos el tercero. Si la pierden, la hacemos el tercero. Sale el equipo uruguayo. Viste que te das cuenta cuando no son hechas. Saltan así tipo flat. Va saliendo ya. La pelota arriba. Sacaron esa pelota. Viene para el Toro Martínez. La pelota quedó viva. Trabó. Allí vendangú. La pelota la tiene Messi. Messi que sale. Saca ya pelota desde el fondo. Jiménez. Se van a apoyar. Más atrás saldrá Argentina. La cadena deportiva del 88-1. La podés escuchar por FM Fútbol en Rivera. Vosquen ya la cortina de Uruguay Tabárez. Para esta gran victoria histórica. Las cosas que nos han tocado. Viren estos cuatro años, che. La pelota que la tiene el equipo argentino. Cuando lo va a terminar. Lo va a terminar. Lo terminó. Lo terminó. Lo terminó. Lo terminó. Lo terminó Roldán. Ganó Uruguay. Ganó Uruguay. Ganó Uruguay. Sí, sí, sí. Que todo el mundo sepa lo que te quise y te quiero siempre. Es la más difícil y de más nos gusta. Cuando más de punto vamos, más banca terminamos siendo. Cuántas veces. Pero cuántas veces hemos ido visitando y le escupimos el asado. Se lo hicimos en el 88. Se lo hicimos en el 87. Se lo hicimos en el 2011. Y no podía ser de otra manera. Llega el campeón del mundo. Con 20 y pico de partidos invictos. Sin goles. Le hicimos dos en la bombonera. Y en casa de ellos. Señoras y señores. Uruguay go. Argentina cero. Seguramente esta noche los sueños serán en color celeste. Una victoria inclaudicable del equipo uruguayo. Que fue tomada de a poco, pegando los momentos justos, jugándole igual a igual en el primer tiempo. En el segundo tiempo Argentina con los cambios lo sometió un poco Uruguay. Lo llevó contra las cuerdas a defender el propio territorio uruguayo. Pero siempre estuvo latente la posibilidad de la salida de contra. Y cuando pudo también Uruguay siguió en este segundo tiempo tratando de presionar alto. Una victoria inojetable. Y quedé para ver lo que era la secuencia del saludo de los técnicos. Bielsa con el técnico argentino. El técnico argentino cabizbajo. Lo que era Imar. Antes de empezar el partido le dio un abrazo a Bielsa. Ahora con el partido ganancioso por Uruguay. Dos a cero. Bielsa le tiraba la mano. Y el payaso Imar pasaba de largo como diciendo. Nos ganaste nuestra propia tierra. Nos sacaste el invito. Y en esta eliminatoria a Argentina no le habían anotado un gol. Uruguay le anotó dos. Y le ganó en la propia bombonera haciendo pata ancha. Como lo decía Luis Morales, como lo estuvimos diciendo en la previa de la noche de hoy. Uruguay en el 87 fuimos y lo dejamos afuera de la Copa América y levantamos la Copa América. En el 2011 volvimos a repetirle la historia. Hubo que ir a penales. Terminamos dejando afuera Argentina y saliendo campeones. Y hoy en un partido por eliminatoria ante una Argentina que estaba confiada. Que iba de banca. Uruguay va de punto y nuevamente los futbolistas uruguayos sacaron lo mejor de sí. Hay que decirlo claramente. Acierto de Bielsa en todos los cambios. Porque hasta sacar a Matías Viña que había jugado un muy buen primer tiempo. También reacomodó en la zona central de la saga con el ingreso de José Amiradio Jiménez. Muy buen partido de Matías Olivera. Tanto en saga como para lateral izquierdo. Partidazo a mi entender del Ronald Araujo. Que son de esos futbolistas que te juega de zaguero. Te da una gran posibilidad de complemento ahí en ese sector con Sebastián Cáceres. Y hoy jugó de lateral y fue decisivo en lo que tuvo que ser. La contención y el desarrollo del juego ofensivo. Partidazo de todos los futbolistas uruguayos. Ugarte, un monumento en el medio. El Pajarito Galverde, muy buen segundo tiempo. Nicolás de la Cruz de menos a más. Pinceladas de calidad excelsa. Y lo de Darwin Núñez cada vez que picó los enloqueció. Massimiliano Araujo arriba por izquierda. La verdad, fue un tente. Fue de defensa, fue medio campista, fue atacante. Y por derecha Pelístri. Quizás es el que vibra en una frecuencia un poco más baja también. En el primer tiempo robó alguna pelota y en el segundo tiempo le dio un poco de velocidad al equipo uruguayo. Nos quedamos con ganas de ver, aunque sea 15, 20 minutos de Suárez. Por lo menos ante una argentina que fue, que nos puso contra las cuerdas, pero no logró vulnerar el arco uruguayo. La más cerca que tuvo Argentina, cual fue un tiro libre de Messi, del sector derecho. Ideal para su pie zurda, que la pelota cobró vuelo, superó la barrera uruguaya. Y rozó el travesaño y se fue afuera ante un rojet que con la mirada la obligó a salir. Una victoria inobjetable realmente de la selección uruguaya, que tuvo desde el arquero hasta el último jugador que le tocó ingresar en los minutos finales del partido, dejando el alma en la cancha. Un triunfo inobjetable de principio a fin y los respetos para el técnico de la selección. Porque poníamos en duda la formación en defensa en el primer tiempo, en el arranque del partido, con un Matías Olivera que nos sorprendía que lo pusiera en esa zona del terreno de juego. Hay que reconocer, el hombre le acertó. Realmente Matías Olivera jugó un partido extraordinario en la noche de hoy, jugando de zaguero y después jugando de lateral izquierdo. Matías Viña jugó un partido bárbaro, pero no tuvo más remedio que sacarlo de la cancha y poner a José Magiménez, porque sabía que a Argentina le iba a tirar toda la artillería arriba. Un triunfazo de Uruguay, el reconocimiento al director técnico y realmente una entrega celeste que dejó muy en alto los prestigios uruguayos, nada más y nada menos que iba ganándole al campeón del mundo, sacándole el invicto y quedándose con la victoria en la mismísima bombonera.